Aplausos El alma se viene de él De un increíble Y es así que la serie de Los que se vengan a los cuales ¡Morten el asunto! ¡Morten el asunto! Un buen aplauso por favor Bueno, con disfunción Ella es que Adirati y Yonata Tienen el mix de esta serie De These Minds Masters ¡Morten el asunto! ¡Morten el asunto! A condenación, Evel Es Ernesto y viene de Jacky Koon ...de Dragón Polis Aplausos Aplausos ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! y vamos con la cara y adelante ¿por qué tenemos que ver con la señora? ¿por qué estamos pasando? ¡Vengan esas palmas! Las dos niños niños tenemos a Oni como él, tenemos a Lisi como Mika, tenemos a Lisi como Mika, tenemos a Lisi con un traje de dos gloriosos. Un fuerte aplauso por favor. ¡Vengan esas palmas! Ok, vamos con la siguiente chica, que ya se llama Fáciles, tiene la serie de Fáciles, que la serie de Fáciles son encerca. ¡Vengan las manos arriba! ¡Vengan las manos! ¡Vengan las manos! A continuación, ella es Quinta B y viene de Athena, Mika, desde Kiko Fighter 2000. ¡Vengan las manos! 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 y el primer lugar de la serie 3. ¡Esto está blanco! Un buen aplauso, por favor. A continuación, él es maica y está en el médico, es el comodo, está en su chica y en el médico.